Hola, hemos venido a conocer una de las islas más bonitas, no solo de España, sino del mundo entero. Ya es conocida por sus preciosos paisajes y su fantástico clima, pero la vamos a redescubrir gracias a su gastronomía, ¿verdad Sergio? Así es, Anne, vamos a descubrir una gastronomía única, sostenible y de gran calidad. Le tengo muchas ganas yo a esta isla, vamos a redescubrirla, ¿nos acompañáis? Y para disfrutar de la isla, nos alojamos en una casa rural fielmente rehabilitada junto a una explotación platanera. Finca Las Delicias, el lugar idóneo para descansar y abrir el apetito. ¡Guau! Finca Las Delicias y el mejor panadero del mundo. Hola, soy Alexis García, propietario del 100% Pan y Pastelería y vivo aquí en Playa de San Juan. Fíjate lo que tenemos ahí, nos ha traído un desayuno y estas vistas, Alexis García, que me han dicho que este lugar es uno de los mejores del mundo para ver ballenas y delfines, ¿no es así? Sí, la verdad que ahora estamos situados en la zona suroeste de Tenerife y la verdad que esta zona de los gigantes, Playa de San Juan, Guía de Isora, es uno de los mejores sitios para avistar tres, cuatro especies de ballenas y delfines que viven aquí todo el año. Guau, qué bueno, ¿eh? Qué bien. Dicen que vienen de todo el mundo a verlo. Y yo sé que tú también vas con tu barquito ahí a verlo. Sí, bueno, cuando mi mujer me deja sí podemos... Es que la vida del panadero no debe ser fácil, te despiertas pronto, pero bueno, también es verdad que tiene fama y muchos premios, ¿verdad, Sergio? Exactamente. Bueno, es que son tercera generación de panaderos y pasteleros de Tenerife con premio Madrid Fusion 2018 y yo estoy inquieto. Cuéntanos qué cosas típicas nos has traído de la alimentación Tenerife. Bueno, un poco de pan y algo de bollería, de mantequilla, pero también con algo de fruta de aquí. Y aquí tenemos un gran ejemplo de la fruta tan buena que tenemos aquí en la zona esta de Tenerife. Papayas, unos aguacates increíbles, tomates, plátanos, como no, porque está en una zona eminentemente de plataneras. Y bueno, lo ves aquí en el entorno que estamos rodeados de plataneras y creo que es un sitio donde la fruta, la verdura, es una maravilla porque tenemos una tierra privilegiada para eso. La verdad que sí, gracias a Alexis García. ¿Nos vamos a ver las plataneras también ahora? Vamos a verlas. Vamos a visitarlas. Mientras Sergio disfruta del museo etnográfico de la propia finca, Anne pasea por las plataneras tan importantes para la isla y que configuran su paisaje desde hace siglos. Plátano de Canarias, un placer culinario como el mojo y el pescado que estamos a punto de descubrir. Ojo que esto no es cualquier mojo, Anne. ¿Ah, no? No, no, se trata de Carlos Mesa, campeón de marifusión al mejor mojo. Soy Carlos Mesa, vivo en Guía de Isora y soy chef del restaurante Muelle Viejo. En este caso hemos elaborado el mojo olvido, que fue con la oportunidad que tuve de ganar este premio, ¿no? Y está más relacionado este tipo de mojos para elaboraciones marinas y en este caso pues le hemos dado un homenaje a un túnido, que en este caso es el bonito listado, que está prácticamente todo el año aquí en Canarias y está muy valorado y muy cotizado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Qué importante es que Canarias, en concreto Tenerife, sea conocido no solamente por el clima, por el paisaje, sino también por la gastronomía, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Al fin y al cabo somos una cocina de mestizaje, ¿no? Porque, bueno, en sus inicios pues tuvimos mucha gente que vino aquí en su momento y nos dejó como sus pequeñas cositas, sus pequeños detalles y nosotros lo hemos sabido aprovechar con lo que nos da pues el entorno y en este caso el mar, que para mí es mi pasión trabajar con productos del mar y bueno, ahí les he dado un poco lo que yo opino sobre eso y mi manera de ver es la cocina marina. ¡Qué bueno! ¡Mamífico! ¿Y qué magia tiene tu mojo? ¿Por qué ganó ese premio? Yo creo que lo importante cuando tú vas a hacer cualquier elaboración y más cuando la va a probar los demás es el amor que le ponga, el empeño y si es verdad que para conseguir esos matices que esté todo tan equilibrado y que cuando tú pruebes ese bocado con cualquier cosa que al fin y al cabo el mojo es un hilo conductor para cualquier otra cosa, ¿no? Y está todo súper medido, tanto de acidez como de picante, de sal, bueno, que cuando lo probéis ya me vas a decir si os miento o no y lo comprobaréis. Oye, Carlos, ¿y el gofio? El gofio es una harina tradicional canaria que lo que hace es que se tuesta de manera natural y después se muele pues de manera pues también muy natural en molinos de piedra, ¿no? ¡Qué bueno! Y solo me queda darme un buen bañito por aquí, ¿eh, Carlos? Hombre, sí, la verdad que sí, que este sitio está muy bien, pero yo les voy a decir otro sitio que está bastante, bastante curioso y es muy especial, ¿eh? ¿Dónde venga? Las charcas. ¡Qué bueno! Gracias, Carlos, y enhorabuena. Gracias a ustedes, gracias. Charcas y piscinas naturales para disfrutar del mar. El mar generoso que acaricia la isla con hermosas playas y arena volcánica. Pero, Ane, te has mojado. Corre a cambiarte que aún nos falta otra increíble aventura. Bueno, Erlans Gorostiza, gracias. Estamos aquí en este precioso restaurante Martín Berasategui Abama y nos tienes que contar, ¿qué nos has preparado? La primera de las entradas que hacemos en nuestro gran menú degustación, que es una ostra. En la parte de abajo, en que no se lleva, lleva un jugo de remolacha y por la parte de arriba un jugo acidulado, con toques yodados, a la vez ácidos y picantes. Y lo que veis es sésamo crujiente, unas gotitas de aceite de sésamo y voilà, aquí finalmente lo que queremos es que la gente, antes de comerse el plato, pueda oler el mar. No sé si vosotros mismos ya lo leéis, ¿no? Al final es un jugo marino que hacemos con algas y que lo que nos hace es transportarnos al mar antes de comernos el plato. Esto es magia, tú has visto. Es que yo estoy aquí en casa, un poquito de Euskadi aquí. Esto es magia. En Tenerife-Euskadi. Es una alianza entre Tenerife y Euskadi, es lo que tiene. Exactamente. Avanzanos más cosas, ¿qué alianza hay entre Tenerife y Euskadi? Bueno, pues tanto Martín Bresete como yo nos sentimos tanto evidentemente vascos de nacimiento, pero canarios de adopción y de corazón, ¿no? Así que jugamos y conjugamos con ingredientes y recetas de ambos mundos y una de ellas podría ser el cochino negro canario, que es una especie endémica de las Islas Canarias y que al final estamos súper contentos de haber ayudado a la recuperación de esa especie y, bueno, hacemos siempre en cada una de las temporadas verdaderos platazos con él. Hablando de platazos, oye, Erlanz, esto me llamó mucho la atención. ¿Qué material es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eso es cerámica, lo que pasa es que parece inverosímil que sea cerámica y la razón es la de su creador, ¿no? Gonzalo Martín, un verdadero artista, nunca mejor dicho, en el mundo de la cerámica y, bueno, es muy curioso porque yo lo conocí a él hace aproximadamente 12-13 años en una feria de cerámica de estas que suelen haber, pues, de pueblo, ¿no? Y se dedicaba a hacer tazas de leche, cosas para casa. Y entonces nos surgió la idea a ambos de por qué no él podía empezar a diseñar las vajillas que los cocineros necesitábamos, ¿no? Y uno de los ejemplos más pactibles es este plato porque, aunque no lo veamos, por la parte de abajo tiene un segundo recipiente, que es donde metemos el hielo seco y es donde, al echar el agua por este canal que tenemos en la parte de abajo, el agua caliente, con el contacto con el hielo seco, saca toda esa cantidad de bruma marina por unos pequeños agujeros que tiene la cerámica. ¿Cómo os lo pasáis los cocineros, eh? Artesano sobre artesanía. Exactamente. Pues vamos a brindar por eso. Vivemos por... Por MB y por Rich Cardinal. También, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Vino y ostras. Qué mejor forma de terminar nuestro primer día en Tenerife. Toca descansar para empezar el nuevo día en una hermosa ciudad. Qué bonito descubrir San Cristóbal de la Laguna, una ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 99. Pues sí, en una ciudad abierta al mundo que ya hacía guiños a la paz y murallas y que inspiró arquitectónicamente a ciudades como Lima, Santiago, La Habana Vieja... Cartagena de India... Se puede decir que aquí empezó todo. San Cristóbal de la Laguna es arte, es historia. Es tradición universitaria, es arquitectura colonial. Es comercio, es gastronomía. Es mercado y de calidad. Bueno, aquí hay un montón de papas, las famosas papas. Marisol, cuéntame en este mercado, ¿cuáles son las papas las que se utilizan para hacer todas las papas arrugadas? Para arrugar papas tenemos las típicas de aquí, de nosotros, que serían la negra yema huevo y la bonita colorada, en este caso. Y ya después tenemos la casino, que es la que le sigue por categorías, por así llamarlo, que son bastante buenas también para arrugar. Y ya luego más para el trote, pues tenemos roster, que son buenísimas también para freír las lanes nuevas, las recaras. Esta sí que es de fuera, que es la quinegua, que siempre tenemos una un poquito más económica para todo tipo de economías aquí. Oye, Marisol, ¿y esta papaya que he visto aquí, estas que son tan grandes? Pues son nuestras, de aquí de Bajamar, y la verdad que vendemos bastante, son muy ricas. Oye, ¿y el aguacate? El aguacate también es de aquí, es nuestro, de aquí de Tejina. Oye, qué orgullo tener una finca, producir vosotros, vender vosotros en el mercado. Sí, la verdad, la verdad que sí. Y así de bueno todo, ¿eh? Hola, buenos días. Mira, quería un poquito de cilantro, por favor. Sí, ¿para qué? Voy a hacer un buen mojo. ¿Un mojo? Pues entonces tienes que llevarse el chico. El manopo, el fresco. Fenomenal. ¿Te preocupes? Sí. Pero bueno, ¿cilantro? ¿Cilantro? Es que te quiero llevar a un sitio muy especial, pero es una sorpresa. Sorpresa, que me gustan a mí las sorpresas aquí en Tenerife. Vamos, venga. Vámonos. Bueno, ahora entiendo, ahora entiendo la sorpresa del cilantro, es que hemos venido a Casa Tomás, que estamos con Tomás y con Verísima, con Vera. Somos Verísima y Tomás. Esto pertenece al municipio de Geste. Y llevamos 44 años defendiendo Casa Tomás con nuestro equipo. No, pero vaya sorpresa, ¿eh? Que me han dicho a mí que aquí el mojo y otras muchas bondades de la cocina son muy famosas aquí. Por eso llevamos 44 años y algo hemos aprendido. ¡Hombre! Bueno, a ver, entonces, ¿qué hay aquí en este plato, en estos platos? A ver, aquí tenemos garbanzas y se le hace un sofrito con chorizo y la carne. Tenemos el queso a la plancha con los dos mojos. El escaldón, que lo hacemos con el agua de las costillas. Y carne, también con costillas. El escaldón para mí esto es nuevo, ¿eh? La textura y todo es muy distinta. Y después tenemos el plato estrella, que aquí a Casa Tomás el 90% viene a comer las papas y costillas. ¿Y el mojo con qué lo comentaríamos? Con el cilantro que usted me trajo, ajo y las pimientas verdes, que en algunos sitios lo llaman la guindilla. ¿Y qué pimienta, Dani? Sí, es como las pimientas de padrón, pero en este caso pican. ¿Esto se podría comer directamente? No, no. Yo le diría que no se la coma. Yo creo que es para tomar más vino. Bueno, consigamos un vino, claro que sí. Sí. Lo que más me gusta es la cantidad de comida distinta que estoy viendo, probando, entendiendo. Bueno, aquí es una muestra. ¿Y este vino? ¿Este vino? Este vino es de una bodega que está muy cerca de aquí, que se llama El Lomo. En este caso, esta botella de vino es hecha de la uva listal negro, que la verdad que está saliendo muy bien, muy bien. Pues probémoslo y brindemos por ustedes. Y el dueño, Tomás, también le gusta. Tomás. Pues por vuestra tradición, por vuestra gastronomía, por lo bien hecho. Gracias. Hay que visitar esta bodega, ¿eh? Bien, bien merece una visita. Sí, merece la pena porque es una bodega muy curiosa, sobre todo los sabores que tiene Canario, Canario. Momento de parar y disfrutar de algo excelente, porque decir Tenerife es también decir vino y buen vino. Estamos aquí en esta fantástica bodega El Lomo con Clara. Gracias por invitarnos, gracias. Soy Clara Rodríguez, vivo en Santa Cruz de Tenerife. Soy la segunda generación de bodeguero. Represento a la bodega El Lomo. Unas cepas privilegiadas también. Sí, privilegiadas porque la filoxera azotó en el siglo pasado a las viñas en todo el mundo y Canarias estuvo exenta de ellas. Esas son ya viñas ancestrales. Vamos a celebrar. ¿Qué tipo de vino estamos tomando, Clara? Estamos tomando una elaboración especial y además es un vino de parcela. Tenemos la suerte de ser el primer vino de parcela de la denominación de origen, amparado bajo la denominación de origen, Islas Canarias. Y es el primer vino de municipio de Tegueste, por supuesto. Pues brindemos por ello, por Tegueste en ese caso y por Tenerife. Nos quieres enseñar algo más, ¿verdad? Sí, me gustaría tomar un vino abajo en la bodega. Se nos acumula el trabajo. Qué ilusión. Gracias, Clara, vamos. Oye, Clara, ¿qué es esto? Esto es un listán blanco. Es un listán blanco de altura. Y sin filtrar. Y sin filtrar. Estamos probando el vino directamente del depósito, que es un recurso que utilizamos mucho para hacer las visitas. A la gente le gusta mucho tomar el vino aquí, en la bodega. Bueno, vamos a ir a probar un vermú. Tenemos una vermutería y es un rinconcito muy agradable que les voy a enseñar. Esto es un suma y sigue. ¡Qué gusto! Bueno, llega la pandemia y nos quedasteis quietos. Creasteis este concepto de vermú que, que te diga, estamos encajados. Es un vermú gastronómico, es un vermú canario. No tiene que ver, como igual que nuestros vinos, con cualquier vermú que puedes tomar en cualquier sitio, porque hemos intentado utilizar botánicos que nos identifiquen como tierra canaria que somos. Y una vez más, es una idea que surge de una mujer. Sí, es verdad que la mujer canaria es mujer emprendedora y que hay mucho matriarcado aquí en Tenerife y en general en todo Canarias. Muchísimo. Sobre todo cuando uno piensa en sus abuelas, las abuelas son muy importantes. Venga, pues por las abuelas, por las madres y por las mujeres de esta tierra, trabajadoras y emprendedoras. Pues Clara, queremos seguir aprendiendo un poco más de los vinos tinerfeños. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que visiten la Casa del Vino, en el Sausal, que allí podrán probar todos los vinos de Tenerife que tenemos, con todas sus variedades. Creo que es un lugar maravilloso que no deben dejar de visitar. Emprendemos rumbo a la Casa del Vino, atravesando el mar de viñedos que puebla la isla. Un patrimonio paisajístico con técnicas tradicionales, como el cordón trenzado, el fruto de la adaptación histórica al medio para lograr un vino sorprendente y penetrante que perfuma la sangre. Palabra de Shakespeare. Nos hemos venido a este rincón de la Casa del Vino de Tenerife con Lali Canino, que tú has nacido aquí, te has creado aquí, sabes mucho de vinos. Entonces me toca preguntarte, yo creo que lo más importante, ¿qué hace de especial, qué tiene especial el vino tinerfeño? Hola, soy Lali Canino, vivo aquí en el Sausal, trabajo aquí en la Casa del Vino y me dedico a promocionar los vinos de la isla de Tenerife. Lo que tiene de especial es el suelo, la geografía, el clima, hay muchos microclimas aquí en la isla y sobre todo sus variedades de uvas. Lali, en una isla tan pequeña como Tenerife, ¿cómo es posible que haya cinco denominaciones de origen? ¿Cómo se diferencian? Sí, sí, las hay, las hay. Tenemos cinco denominaciones de origen, como ha dicho usted. Tenemos lo que es el Tacoranta-Santejo, que es esta comarca de aquí, que comprende desde la subzona de Anaga hasta llegar a Santa Úrsula. Luego tenemos la denominación de origen del Valle de la Rotava, que es todo lo que es el valle. Luego Icó de Indautizora, que comprende lo que es el norte de la isla y parte del sur. Abona, que es casi todo el sur de la isla. Y Guimar, que es el sueloeste. Y cada denominación de origen, cada una tiene su peculiaridad. Oye, que ya que estamos aquí, vamos a brindar también por los viticultores tinerfeños, que son los paisajistas, los jardineros del paisaje de Tenerife, ¿no? Brindemos por ellos. Ellos cuidan mucho la orografía y también cuidan mucho el medioambiente y hacen que este paisaje sea muy especial. Y gracias a ellos tenemos esto caldo tan importante. Qué importante. Pues por ellos también. Por ellos. Pues nos queda un brindis con un artista muy especial que queremos conocer, pero queremos darte las gracias, Lali, por mostrarnos todas las peculiaridades y la grandeza del vino de Tenerife. Gracias a ustedes por venir a visitarnos. Muchas gracias. Un último brindis, ¿es este o...? Un brindis muy importante para ser el último. Con un nombre muy especial. Muy especial. Gonzalo Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, mi nombre es Gonzalo Martín, soy de La Rotava, de Tenerife y soy ceramista. ¿Quién ha puesto por ti? ¿Cómo llegas a ser uno de los artesanos referentes para los grandes cocineros? Pues esto fue Braulio Simanca. Yo antes hacía otro tipo de cerámica, no tanto utilitaria, sino más bien decorativa y tal. Y empecé a sacar vajillas. Y nada, Braulio las vi un día, le encantaron. Y empecé con él. Y después todo fue boca a boca. Y nada, hasta aquí. ¿Y ahora has tenido algún encargo especial, algo que digas, guau, esto? Sí. Estuve, por ejemplo, con Erlán Grostiza, pues me pidió un plato, que le diseñara un plato para hielo seco, para servir una ostra. Y quería que la nube de hielo seco quedara el más tiempo posible. Pues entonces tuve que... Bueno, hice como una roca marina con cóncava en el medio y ahí tengo unos agujeritos por donde pasaba el vapor y... Conocemos esa pieza maravillosa. Me gustó el lujo de probar ayer esa ostra con Erlán, sí, fue maravilloso. Claro, bueno, está riquísimo, ¿no? Enhorabuena, qué bonito. Aquí lo que quería representar, bueno, llevar todo a un bol, digamos, qué es lo que es el mar, los paisajes volcánicos de aquí, de las costas de Tenerife y las profundidades del mar, era un poco lo que quería buscar ahí, ¿no?, en esa pieza. Creo que más o menos he conseguido algo. Absolutamente. Cerámica para soñar y Tenerife. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Y enhorabuena. Enhorabuena, hasta pronto. Gracias. Ane, qué buen sabor de boca me llevo de Tenerife. He redescubierto esta gran isla. Sí, hemos redescubierto su gastronomía, que es sostenible, autóctona, con productos locales, con gente increíble trabajadora, su cultura, sus espacios, sus opciones para todo el año, para toda la familia. Muy a gusto, ¿verdad? Muy a gusto. Ahora entiendo por qué Agatha Christie se enamora de esta isla. Y ahora entiendo por qué. Siempre queremos volver. Gracias, Tenerife. Tienes algo extraordinario que me hace feliz. Tenerife. Isla de encanto, paraíso del vino, tierra que parió a emigrantes, tierra madre de muchas tierras, punto de mira de ojos que te añoran, centro del alma de muchas almas, tierra del teide majestuoso del vino, papas y mojo. Tienes algo que me priva, que me hace tan feliz. Tienes algo extraordinario, tú me haces 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 tan feliz. Gracias.